Oye, ¿qué crees? Pues tenemos en la línea telefónica a alguien que la gente sabe que queremos muchísimo, pero que además pues tiene que venir a aclarar algunas cositas y poner las cosas en su lugar. Hola Rocío Sánchez Azuara, ¿cómo estás? Oye Rocío, a ver, vamos a platicar. Resulta que te veo en todos los diarios digitales del día de hoy con una nota que dicen que, bueno, supuestamente el CAPI dice haber tenido una experiencia contigo muy negativa. Que te hizo una parodia hace algunos años, a ti no te gustó la parodia y te quejaste con los ejecutivos de TV Azteca, lo citaron, estabas tú, le dijiste hasta de lo que se iba a morir y él dice no se pudo defender y que es la peor experiencia que ha tenido con alguien. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? O sea, nunca ha sido esta mi posición. En Azteca los santos ejecutivos siempre me han respetado y también yo los he respetado muchísimo y me han demostrado mucho cariño. O sea, la verdad es que yo no, nunca he tenido necesidad de subir a reportar a alguien y ahora menos, ¿no? Sí, claro. Pero no, o sea, yo ni siquiera pierdo mi tiempo ni mi energía en eso. Eso por un lado. Y por otro lado, este, bueno, pues fue lo que le llama a Andrés Tobar un pastel de caca, ¿no? Lo que dijo, es que la neta, ¿a poco no? Mira, dice, no, hombre, un señorón como Rocio Sánchez Azuara y ¡pum! La viena y la caca, ¿no? O sea, no, pues que se lo coma él, porque la verdad a mí no me interesa. No, 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 o sea, yo vengo a lo que vengo a Azteca, siempre ha sido mi misma bandera, no tengo necesidad de andar quedando bien con nadie, este, tampoco de andar viendo lo que hacen los demás. Ah, yo voy a lo mío, ¿no? Ahora sí le llamaron la atención o no le llamaron la atención o lo que sea. Bueno, es porque en Azteca, por si él no lo sabe, hay muchos, este, pues hay ciertas normas y conductas que se tienen que cumplir y que llevar, ¿no? Claro. Yo llegué aquí desde hace 30 años, entonces, si no me hubieran salido, yo seguiría en Azteca desde hace 30 años y me conozco perfecto lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer, lo que no debo hacer. ¿Cómo manejarme? Es una empresa que se maneja con muchos valores y sí tiene como estándares muy claros, entonces yo no sé, a lo mejor, más bien lo cacharon en algo, hizo algo incorrecto, lo mandaron llamar y pues si fue como dice él en Cosas de la Vida, pues también está contando mal, porque yo hace cuatro años no estaba aquí. Sí, porque él dice que hace cuatro años, entonces, pues no, la verdad es que las cuentas no dan, estuviste además en una pausa, luego hiciste algo, pero en imagen televisión, este, no, no, realmente no dan las cuentas. ¿Hay imprecisión? Sí, hace cuatro años exactamente, porque el mes que viene, en septiembre, Daniela cumple cuatro meses de haber trascendido, yo estaba en Unicable. Ah, ok, ok, entonces no había posibilidad de que estuvieras en Azteca en ese momento que él está diciendo. No, entonces yo más bien, pues sí, te tengo que decir y les agradezco mucho a ti a Jesús que me permitan desmentir algo que no tiene sentido. Ahora, la neta, también dije yo, Dios mío, tanto, de verdad que aquí me demuestro cuánto he evolucionado, porque, o sea, fíjate cuánto tiempo ha pasado y el hombre me tiene presente. Sí, exactamente. Por algo que, o sea, si le llamaron la atención, pues no fue por mí, ¿no? Claro, y a lo mejor, porque a lo mejor sí se pasó de la raya, porque él se pasa de la raya muchas veces. Ah, pues ni idea, la verdad, ni idea. Yo digo que el que se ríe se lleva, el que se lleva se aguanta. Y a mí, o sea, yo no me meto con nadie, con ninguna gente, conozco muy poca gente del medio, especialmente del talento nuevo, ¿no? Muy, muy poca gente. Y, por ejemplo, eso que acaban de inventar también un señor que se llama Jorge Carvajal, que tampoco tengo el gusto de conocer, creo que también tiene un canal de YouTube. Y andaba diciendo, y eso me lo dijo mi equipo de producción, ¿eh? Que me fui de shopping con mi hijo y con él. Y que le dije yo que me iba a Televisa. Ahí te vas. Sí me buscaron de Televisa. Sí me buscaron. Y no vaya a decir quién, porque es un alto ejecutivo. Y sí, yo le agradecí, como siempre agradezco, la deferencia y la invitación. Sin embargo, hoy por hoy yo tengo un contrato con Azteca. Ok. El cual pienso cumplir. Yo estoy muy a gusto donde estoy. Estoy trabajando muy a gusto, estoy desempeñándome muy a gusto, tenemos muy buenos resultados. Y ahorita, justo, fíjate, yo en la mañana amanecí escribiendo un nuevo formato que voy a presentar aquí. Ok, o sea, aquí hay muchos. Entonces, en la nota que dio Jorge Carvajal hay varias cosas que desmentir. Es decir, no lo conoces, nunca te fuiste de shopping con él, nunca le dijiste que te ibas a Televisa, porque además estás presentando nuevos proyectos para Azteca. Son varios años, ¿no? Que tienes que estar en Azteca por contrato, obviamente. Sí, y yo la verdad es que, o sea, independientemente de los años que yo haya firmado aquí, pues mientras la empresa me dé la oportunidad y nosotros nos sintamos a gusto, pues yo voy a estar aquí. Sí. Ahora, ¿me iría de shopping? Pues contigo y con Jesús. Pero yo, ¿por qué me voy a ir de shopping con un desconocido? O sea, la antesa, ¿no? Claro, claro, tienes toda la razón. Pues es que es muy extraño cómo de repente entendemos que eres un personaje muy mediático y que te va muy bien y que tienes una gran audiencia. Y aquí lo hemos dicho, eres la persona que más audiencia tiene en este momento en TV Azteca, en toda la televisora. Y yo creo que por eso se provocan este tipo de chismes e inventos, ¿no? Pues yo creo que sí, pero mira, aquí es muy simple. Yo tengo el éxito que tengo gracias al público primero y gracias a la perseverancia que tenemos nosotros como equipo. Tenemos las cosas muy claras. Venimos a lo que venimos. No nos metemos con nadie ni contra nadie. Ni de chisme sé, porque la verdad vivo bien apartada de todo eso, ¿no? De lo poco que me entero, me entero escuchándolos a ustedes. Esa es la realidad. Y sé que viene de buena fuente porque sé con qué intención y cómo lo dicen ustedes, ¿no? Cuando tengo oportunidad los escucho a ustedes. Y por otro lado, hace varios años, más o menos tres y medio para ser exactos, yo decidí no fijarme mucho en lo que hay en la red. Porque, o sea, como que ya no... Aparte que no tengo tiempo, te quita mucha energía. Entonces me han hackeado mis cuentas, hay gente que se ha hecho pasar por mí, me han metido en cada lío que yo ni en cuenta. Entonces dije, ¿sabes qué? Por salud mental, yo voy a tener una persona que se dedique a filtrar todo este tipo de cosas. Y yo a lo mío. Entonces me ha dado muy buen resultado. Y pues aquí estamos. Pero yo creo que lo que yo he hecho, lo puede hacer cualquiera que se enfoque en lo que quiere hacer. Y pues me he hecho todos los kilos del mundo. Claro. ¿Te acuerdas cuando inventaron que te habías muerto? Ana María Alvarado dijo, ¿no? Fue ella la que dijo un día que... Creo que fue Ana María, pero más bien salió de alguien más. Ana María nada más replicó una nota. Pero lo han hecho cuatro veces. No, 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 no. Como Lázaro. Sí, está cañón todo esto. Entonces, bueno, a ver, para resumir, nunca te encontraste con el Capi, nunca le dijiste nada. Si lo regañaron, no fue por ti. O sea, no fue por otra situación. Es una mentira lo que está diciendo. Hay imprecisión porque aparte dice que hace cuatro años, hace cuatro años tú estabas en Televisa. O sea, no hay una congruencia en la historia. No, no hay ninguna congruencia. Y digo, simplemente yo no sé qué le pasó, con qué pie se levantó, no lo sé. Pero, pues, respetable lo que cada quien haga en la empresa, ¿no? Al final del día estamos trabajando para la misma empresa en diferentes posiciones, por supuesto, y con diferentes resultados. Pero, pues, no. O sea, no tengo ni idea. Es más, te prometo que no tengo ni idea cuál es exactamente la labor que él hace aquí. Porque simplemente no tengo tiempo yo de estar monitoreándolos, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, para la gente que nos está viendo y sobre todo los medios que nos retoman, pues, yo creo que sería interesante que así como se publicó lo que dijo el Capi, la réplica de Rocío sería muy interesante que también la publiquen y que los medios digitales que nos están viendo, pues, obviamente, retomen esta información. Porque también hay que desmentir cuando sale una mentira, ¿no? No, si quieres. Y si no, también. O sea, a mí, la verdad, yo estoy más allá del bien y del mal. Como digo, yo ya pasé el salario mínimo mental, Alex. Así que, si lo quieres explicar, qué bueno. Y si no, también, ¿no? Yo no, afortunadamente, no vivo de eso. Y, este, mi chamba es muy distinta. Y, pues, yo tengo que estar concentrada en lo que tengo que estar concentrada, que es un programa de dos horas todos los días, este, en, en televisión abierta. Claro. Te mandamos un abrazo. Sé que tienes que entrar a una junta. Te queremos mucho. Lo sabes que hay un cariño desde hace mucho tiempo. Y sabes que aquí siempre tendrás el mejor de los espacios para ti. Lo sé. Les mando un abrazo a los dos. Y qué bueno que están ahí, este, ya, puestísimos para la chamba. Les mando un abrazo grande y gracias por el espacio. Beso enorme. Bye, bye. Besote, Jesús. Bye. Bye. Abrazos, Rocío, que sigue el éxito. Bye. Ahí está, Rocío Sánchez Azuara, hablando en vivo y en directo en este programa, dejando las cosas muy claras sobre lo que es este, varios rumores, ¿no? El rumor de Jorge Carvajal, el rumor también del Capi Pérez, y, pues, ahí está. Ahí lo ha puesto muy claro, Rocío. ¿Cuál es la situación laboral que tiene en la actualidad? Creo que aquí hubo mucha primicia, ¿no? Son varios años que tiene firmados, según yo sé que cinco, con Televisión Azteca. Son varios años firmados con Azteca. Sí la buscó Televisa, pero no le interesa. Y todo lo que dijo del Capi, pues, dije, sí, pues, ahí está, hay incongruencias y no está lógico. Desmintiendo tres notas falsas que se dieron, ¿no? Que se va a Televisa, que se peleó con, que se peleó con el Capi y lo de Jorge Carvajal, que, bueno, pues, más claro ni el agua. ¡Gracias!